La muerte de mi abuela fue sin duda algo que me afectó mucho, pero al tratarse de una larga enfermedad que además había afectado su lógica, su razón, su pensamiento, quizás creo que fue lo más justo para ella. Al ser su único nieto heredé todos sus bienes, aunque en realidad solo se trataba de una vieja casa de bloque, pero bueno, sin duda me vino muy bien porque hasta la fecha siempre he vivido en alquiler y gano poco dinero y no puedo permitirme tener una casa muchísimo mejor y esta casa es muy tranquila, sin embargo en mi interior tengo un dolor tan grande por haber perdido a alguien tan querido que muchas veces daría lo que fuera por volver a estar al lado de ella. Pues recuerdo a menudo cuando mi abuela vivía y ya había perdido pues como la razón, cuando hablaba que en la casa había espíritus, pero ni yo ni mis otros familiares ni los vecinos veían nada extraño, sin embargo llevo unos días viviendo aquí y quizás era por su gestión que escucho y siento cosas como ruidos, como ruidos, pero mi vida cambió rápidamente cuando una noche al levantarme pude ver un hombre al final del pasillo. Al principio pensé que se trataba pues de un efecto de la luz o algo y no le puse pues como importancia, pero días después esta imagen comenzó a convertirse en habitual, hasta el punto que me puse pues como en contacto con vecinos, amigos, para ver si esto estaba pasando realmente, nadie era capaz de entender mi situación y como era lógico acabaron tomándome por loco, pero aún cada vez que camino por el pasillo en la oscuridad, vuelvo a ver esa silueta y le tengo mucho miedo y ahora comprendo de que mi pobre abuela no estaba tan loca y que el hombre del pasillo si es un espíritu que vive en esta casa. Gracias.